Este es el informe con Alicia Ortega. De punta en blanco, con pancartas y accesorios que rezan enfermeras a reparto, alzan su voz en el Parque Eugenio María de Hostos, frente al malecón de Santo Domingo. Piden su reincorporación al sistema de reparto que avalaba los servicios públicos y del Instituto Dominicano de la Seguridad Social antes del año 2001. Comenzamos en marzo esa lucha y hemos ido paulatinamente haciendo actividades y ya estamos llegando a un extremo de que tenemos que hacerla más fuerte. Lucha que dice Mercedita Reynoso, la hacen para obtener una pensión de por lo menos un 80% de su salario actual, lo cual no podrían lograr con las AFP. Nos decían que cuando tuviéramos 60 años, automáticamente caeríamos a Hacienda, como lo dice la ley, pero no es cierto. Tras sus 28 años de servicio, ha tenido que tocar varias puertas junto a sus compañeras. Tenemos todos los documentos de este levantamiento en el Consejo Nacional de Salud, en la duenda, en el Ministerio de Trabajo, porque el viceministro nos recibió, y en todo ese asesoramiento nosotros lo hemos ido depositando. Y todos nos dicen que tenemos nuestro derecho adquirido. El 30 de julio del presente año, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, DIDA, les informó que estaban a la espera de que el Consejo Nacional de Seguridad Social se pronuncie al respecto, creando un mecanismo que permita a los afiliados, que hoy en día tienen los años cotizados correspondientes, puedan realizar su traspaso a reparto y obtener la pensión que corresponde. Yo estoy luchando con Adidas ya aproximadamente un año, voy a cumplir en eso, y cada rato que voy a Adidas salgo deprimida, salgo humillada, después de hacer una fila, pero la humillación más grande es oír a veces los comentarios de los que están a mi lado y cómo sale la gente. La gente dice, he venido aquí cinco y seis veces, y otros te dicen, no, es mejor quedarse callado, Dios mío. Pero ¿cuánto hay que sufrir teniendo la verdad? Se avalan en la Ley 8701, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que en su artículo 38 destaca que permanecerán en el sistema de reparto los afiliados que reúnan las siguientes condiciones, los trabajadores del sector público y de las instituciones autónomas y descentralizadas de cualquier edad, que estén amparados por las Leyes 379-81, 414-98 y o por otras leyes afines, excepto aquellos que deseen ingresar al sistema de capitalización individual. La Ley 379 sobre pensiones y jubilaciones amparaba a las enfermeras que para el año 2001 ya superaban los 10 y 15 años de trabajo. Se establece que los servidores públicos podían permanecer en el sistema de reparto, en la Ley 379, para pensionarse por su ley, pero también le daban la posibilidad de que pudieran cambiarse al sistema de cuentas individuales. Con la salvedad de que, como lo establece el párrafo 2 del artículo 59 de la ley, si se afiliaban a una AFP, entonces no podían regresar al sistema de reparto. Eduard Del Villar es economista y ex-subgerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Qué ocurrió con las enfermeras y con muchísimos otros empleados públicos? Yo creo que en el 2003, febrero de 2003, cuando comenzó todo el proceso de afiliación al sistema de pensiones, pues se hizo un trabajo inmenso por parte de las AFPs y se afilió al país completo, incluyendo a muchos servidores públicos que por falta de conocimiento o no, pues se afiliaron, fueron afiliados a una AFP. Yo no tenía conocimiento de AFP, nada. Es después que yo estoy oyendo que después de los años, no, que tienen que ir a ver, que tienen que averiguar. Yo dije, bueno, pues déjame ir a averiguar. Aunque es cierto que en la Seguridad Social no ha habido la suficiente información ni orientación a la población, no es menos cierto que ha habido alguna información. Y sobre todo, Carla, hablando del sector público, donde la gente está altamente concentrada. Arismendi Díaz Santana es exgerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social y creador de la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Personas que tenían menos de 45 años caían automáticamente en el nuevo sistema de capitalización individual. Todas las que estamos aquí pertenecemos a AFP privada porque nos pusieron a firmar lo que nadie sabía. Alejandrina Familia ejerce en la enfermería desde hace 26 años. Cuando se promulgó la ley pusieron a todo el mundo a firmar y que tenía que firmar y porque si no te iban a cancelar y uno no sabía lo que estaba firmando porque nadie se lo explicó. En varias ocasiones, el Consejo Nacional de la Seguridad Social dio licencia, permitió el traspaso de grupos específicos de capitalización individual a reparto. Así como la ley también prevé que alguien que esté en reparto pueda pasar a capitalización individual. Tengo entendido que eso se hizo cuatro o cinco veces, que se fue prorrogando, que nuevos grupos solicitaron nuevamente, etcétera, etcétera. Se me contestaron que ya no había tiempo, que cuando tuviera 60 años de edad y más de 30 en servicio, me transferían automáticamente. Eso fue lo que se me dijo en ese tiempo. Digamos que se da un plazo, en todo caso si se alega ignorancia o algún problema, un segundo plazo, pero un tercero, cuarto o quinto plazo ya sería un poco relajar el alcance de la ley y abrir la brecha para que sectores que quieren obtener ganancias y privilegios, entonces puedan hacer la reclamación correspondiente. Ganancias que las enfermeras dicen le pertenecen, sin embargo, la ley del año 2001 no les contempla los años anteriores de trabajo. Digo, lo que tengo es 500 mil pesos porque me están contando del 11 para acá. ¿Y qué yo voy a hacer con 500 mil pesos? Mi preocupación mayor es esa, que con 10 mil pesos de mensual no voy a poder vivir, no vamos a poder vivir ninguna, porque todas tenemos que comprar medicamentos. Las que no son diabéticas son hipertensas, problemas vaculares, es que los riñones, que la visión, que la osteoporosis. Mi rodilla no sirve, yo tengo que subir la calera de lado, porque así no la puedo subir, derecha, pues tengo altrosis y así no subimos los compañeros que andan con batón. Preocupación que ambos lados consideran válida, ya que según la ley 87-01, en su artículo 43 sobre derechos adquiridos, a los afiliados protegidos por las leyes 1896 y 379, con edad de hasta 45 años, se les reconocerán los años acumulados y recibirán un bono de reconocimiento por el monto de los derechos adquiridos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. El Estado no solo no cumplió con esa responsabilidad, sino que ya no puede cumplir, porque eliminó al IDSS. Si agarramos esa masa de dinero, que es mucho dinero, y la llevamos a la AFP, más los fondos que esa enfermera tiene acumulado en la AFP, posiblemente le da para una pensión quizá igual que la pensión que hubiese tenido en el régimen de reparto. Si el Consejo Nacional de la Seguridad Social no nos da una repuesta a nuestra solicitud, no nos vamos a detener. Vamos a seguir la lucha y tenemos que ir al Palacio donde el presidente de la República, el licenciado Luis Abinadel Corona, vamos a ir. Según el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, en 2016, el expresidente Danilo Medina ofreció una dispensa a unos 4.000 servidores de la salud para el regreso al sistema de reparto. De estos, alrededor de 2.100 eran enfermeras. En la actualidad, dice el gremio, 365 están pidiendo lo mismo. El informe intentó durante más de tres semanas de obtener una entrevista con la directora de la Dirección General de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social, o sea, la DIDA, para conocer cuántos trabajadores se enfrentan a este mismo panorama en la actualidad, pero no fue posible. Cuando regresemos un retiro en grande, Priscila Rivera nos habla del sacrificio durante más de dos décadas de carrera, lo que dejó de hacer por el voleibol y las lágrimas que derramó en la cancha. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe. ¡Gracias!